Hicieron una pausa necesaria para continuar la molienda en mejores condiciones. Y es que el central Antonio Sánchez de Cienfuegos debe mantener activa la industria hasta finales de mayo con el propósito de cumplir sus compromisos productivos en la entrega de casi 20.000 toneladas del crudo. Las limitaciones en cuanto al combustible y la fuerza laboral han sido el mayor impacto para el quehacer de este colectivo. Hemos traído compañeros de Matanza, de Pidio Gómez, de 14 de julio, cuando terminó la safra nos están apoyando. Tuvimos que traer compañeros de la EJT también para apoyar la safra. Eso nos ha traído al traste algunos problemas con la operación del ingenio producto a poca capacidad del nivel de ellos porque se han improvisado compañeros de puestos claves como hasta en el área de planta eléctrica, en los turbogeneradores, en la caldera que son puestos claves. La empresa agroindustrial Antonio Sánchez, que encadena sus procesos con la cercana fábrica al Fixa Plus S.A., preserva aquí los controles a la calidad del azúcar que les permiten evaluar la eficacia de la producción final, en tanto mantienen en óptimas condiciones el área donde se genera el vapor, que por sus niveles operacionales es una de las mejores de su tipo en el país. Se montó un tubo de 4 megawatts, estamos logrando entregar 1.2, 1.5 megawatts hora en el tiempo que estamos moliendo. El autoabastecimiento del central hoy está al 107% y cuando las molidas son más estables, llegamos hasta el 112% de autoabastecimiento. Esto quiere decir que nos estamos produciendo la energía que estamos consumiendo y aportamos al sistema eléctrico nacional. Asumen desde la innovación y la entrega la zafra más compleja que hayan tenido. De ahí la necesaria pausa casi cuando están por cumplir su plan productivo en aras de aportar buena parte del crudo que necesita el país. Mayelin del Sol, Notisur.